Por amor a vos Porque una noche de estas Llegará el momento De romper la puerta de tu departamento Soy el encargado y el rey del chiveto Sé todo lo que pasa en los departamentos Visitas que llegan cuando no hay maridos Secretos sagrados, cómplices y amigos Ya soy la encargada de los pisos de enfrente Su cuerpo y mi puerta están frente a frente A veces me ayuda a maltear la vereda Me presta los maldes, me da su banquera Por amor a vos Por amor a vos